oración poderosa a san miguel arcángel invocando su protección en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén o san miguel arcángel príncipe valiente de la milicia celestial en este momento me postro ante ti con humildad y devoción tú que eres el defensor contra las fuerzas del mal te invoco para que extiendas tus alas protectoras sobre mí san miguel guerrero celestial con tu espada divina corta los lazos que intentan atarnos al pecado y a la oscuridad que tu luz poderosa disipe todo enemigo y nos conduzca hacia la verdad y la justicia te invoco arcángel san miguel para que protejas mi mente de pensamiento negativos y confusión que tu espada cortante disuelva cualquier engaño y me guíe hacia la sabiduría y el discernimiento divino santísimo arcángel escudo protector defiende mi corazón de las tentaciones y fortalece mi voluntad para resistir el mal que tu presencia valiente y justa inspire en mí la determinación de seguir a cristo con fidelidad te pido san miguel arcángel por la protección de mi familia amigos y seres queridos que tu escudo divino los cura y los preserva de cualquier peligro espiritual o físico que cada uno experimente tu valentía en los momentos de prueba o san miguel arcángel encomiendo mi vida a tu protección aleja de mí los enemigos visibles e invisibles concédeme poderlos descubrir que tu presencia poderosa disipe cualquier amenaza y me conduzca hacia la paz que proviene de dios defiéndeme en la batalla espiritual y ayúdame a permanecer firme en la fe con confianza en tu valentía celestial san miguel te suplico que permanezcas a mi lado y que tu protección divina me acompañe en cada paso de mi jornada amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén